hola amigas de su programa mujeres de hoy hoy tenemos un invitado muy especial marcelo vásquez que nos viene a hablar de su nuevo libro si en forma de adelgazar y tonificar su cuerpo marcelo cómo está bienvenido gracias con un placer estar acá contigo mira me interesa tu libro no estaba leyendo un poco y tiene unos trucos espectaculares que yo no sabía que se podían hacer en casa en realidad y mucho más que siempre como no quise aburrir a la gente con el mismo tema mucho muy seguido por eso hice los 100 más solicitado que la gente siempre me pregunta están en el libro y de qué se trata tu libro explicado un poquito para las amigas que no saben de qué se trata 100 formas de adelgazar y tonificar su cuerpo todas sabemos que es de ejercicio verdad pero explícanos tú si las amigas lo pueden hacer en su casa o necesariamente tienen que ir a un gimnasio pero con las formas son muchas y si puede ser un gimnasio pero también desde la comodidad de la casa la gente pueden ponerse en forma adelgazar es el tema principal de mi libro porque todo el mundo me pregunta cómo le hago cómo le hago la pregunta cómo hago para adelgazar es muy general y yo puedo estar hablando hasta mañana de cómo hacerlo lo más importante es para bajar de peso no hay polvito mágico no hay poción mágica que comer saludable y hacer ejercicios la combinación de buena alimentación y hacer ejercicio va a ser que no baje de peso en forma saludable saludable porque digo saludable y remarco saludable porque hay muchas veces que la gente se mete en programas a bajar de peso muy rápido y eso no es saludable y te lo voy a comentar después pero mira qué te motiva a ti a escribir este libro bueno primero principal yo soy entrenador personal entonces todo cada vez que tengo un cliente nuevo tengo que empezar de cero con toda la información que yo les brindo a ellos se me ocurrió la idea porque no le voy a poner un libro mejor así toda la gente también se puede beneficiar a aquellos que no pueden entrenar conmigo ya sea por distancia tengo muchos amigos en sudamérica que siempre me hacen preguntas como me gustaría que estuvieras acá para que entrenamos juntos pero obviamente físicamente es imposible entonces por eso he puesto todo lo que yo comparto con mis clientes de entrenamiento personal en ese libro y fíjate que es un libro muy interesante porque tiene realmente las preguntas que todas queremos escuchar que tengo que hacer digamos de dejar de comer principalmente si quiero bajar de peso exacto esa es la pregunta del millón digamos que tengo que dejar de comer bueno yo siempre digo hay cuatro enemigos pero estos son los enemigos más grandes y lo que quieres es bajar de peso entonces como es cortar un hábito que no viene haciendo es muy difícil pero si siempre se pueden minimizar porque porque uno cuando empieza a acostumbrar el cuerpo después de 21 días el cuerpo se adapta a cualquier nuevo hábito entonces minimizando minimizando vamos a llegar a ese tiempo que te digo de 21 días o tres semanas y en un momento dado ya el cuerpo no va a tener tanta ansiedad de los cuatro enemigos a prestar mucha atención y otros son los cuatro enemigos el primero es el azúcar hay que minimizar el consumo del azúcar porque el azúcar tiene alto contenido calórico y está escondido en todos lados la mayoría de la gente lamentablemente no se toma el tiempo de mirar las etiquetas nutricionales y mirar cuánto contenido de azúcar tiene ese producto que lo vamos a consumir el azúcar es muy adictivo cuando más azúcar comemos más queremos hay una vez probaste comer chocolates a la noche la otra noche y te va a pedir otra vez el chocolate bueno para no irnos muy largo con esto los otros tres son las frituras las frituras no solamente tienen alto contenido calórico sino que también tapan las arterias y ya vamos a empezar un problema médico pero no voy a alargar esto porque los otros dos son las salinas blancas y el alcohol si la gente lamentablemente tiene costumbre tomar alcohol y más de lo normal lamentablemente van a engordar porque porque el alcohol es pura azúcar el menor contenido de calorías del alcohol empezamos con el vino el vino rojo tiene el vino blanco y el rojo tienen menos calorías que una cerveza o licores mixtos esos licores mixtos que venden en los bares y la gente no solamente se toma uno de una margarita una margarita de acuerdo al bartender puede tener de 300 a 500 calorías yo tengo que hacer un workout entero una hora de ejercicio para poder quemar una sola margarita así que te puedes imaginar cuántas calorías tiene el alcohol de los cuatro enemigos de los cuatro enemigos buena amiga ya sabe a poner lista los cuatro enemigos y qué consejos puedes darlos a las personas que quieren empezar a bajar pero hay que ser realista porque yo he tratado de a veces que te dicen baja peso en una semana en 10 días pero yo pienso que lo mejor es empezar siendo realista porque qué buena qué buena pregunta porque mira bajar de peso es muy fácil y una cosa es bajar de peso y otra cosa es bajar y quemar la grasita que tenemos en exceso en el cuerpo bajar de peso es fácil a un hombre un hombre necesita 1800 calorías como mínimo para vivir para tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita durante el día una mujer 1200 calorías por día mínimo yo sé lo que hago y muchos programas ahí afuera que te dicen más de 20 libras en 10 días o dios mío es una locura que hacen como necesitas 1200 calorías 1200 1400 si yo te voy a comer 600 calorías en el día nada más que te parece a vos primero principal que vas a morir de hambre y segundo lo primero que vas a perder es agua y masa muscular eso es lo primero que vas a perder entonces si vos te parás en la báscula no es igual esto está funcionando el programa está funcionando estoy comiendo la mitad de lo que comía antes y estoy bajando de peso claro lo único que está bajando es el agua y la masa muscular que tienen peso pero la grasita siempre estuvo ahí el día que termines programa de bajar de peso yo cobre por el programa después vos como nunca cambiaste tu hábito de comer vas a volver a engordar nunca quemaste el exceso de grasa que tenía entonces vas a volver a engordar entonces mi forma de peso de forma saludable es de a poquito pero haciendo ejercicio y comiendo saludable porque porque te estoy enseñando primero a comer saludable y segundo estoy creando un nuevo hábito en tu vida de crear de hacer ejercicios diariamente de esa forma te vas a vas a quemar la grasa que nos sobra en el cuerpo porque todo el mundo tenemos grasa por supuesto pero también vas a tonificar la masa muscular por los ejercicios que vas a decir entonces vos querés bajar 20 libras y crear todo con las carnes colgando o querés bajar 20 libras en un tiempo mucho más largo pero tener ese cuerpo súper tonificado esos brazos bien marcados esas piernas bien definidas yo creo que querías hacer lo segundo verdad en lo segundo y marcelo para una última pregunta si se puede lograr a llegar a tener ese cuerpo tonificado que salen las revistas que el musculito bien bonito todo ese cuerpo bien perfecto si se puede claro que se puede todo con disciplina dedicación y amor nada sucede si uno no le pone ganas verdad cuando uno tiene amor por las cosas las cosas salen mejor el tema de las revistas ahí vamos es un program con porque a veces claro las revistas es un business exacto lo que quieren ellos es vender entonces no te van a poner una persona que no se ve bien le hacen un poco de retoques no quiero decir que todo el mundo lo hace pero no hace bien por las revistas lo que yo voy es que si una persona por ejemplo yo tengo 42 años y no está en buena forma pero yo tengo una foto de cuando yo estaba en college o en mi mejor estado físico ese sí soy yo me entiendes es el mismo es el mismo la estructura física es el mismo densidad de los huesos ese soy yo entonces yo siempre digo a la gente que pueden tener una foto de cuando estaban en su mejor estado físico y esa foto me la pegan todos los días en el espejo donde se me van a peinar a poner el make up todo eso la miran las fotos y dicen eso soy yo 20 años atrás yo voy a volver a ser esa persona entonces lo que me dijiste se puede lograr si se puede pero como te digo disciplina dedicación y determinación y yo digo las tres veces las tres veces de disciplina dedicación y determinación y por supuesto si uno no le pone amor a las cosas como va a ser que las cosas sucedan correcto mira me encanta tu libro y dónde lo pueden encontrar nuestros amigos bueno en forma de papel por medio de se puede decir el nombre sí 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 ok amazon amazon que es internacional si están en méxico buscan amazon méxico ponen el nombre del libro y va a aparecer o mi nombre marcelo váquez pero que yo siempre digo a la gente para una forma más económica y más rápida lo puede descargar directamente desde mi site que por ahí abajo va a aparecer en pantalla y si no también me siguen en facebook que tengo una cuenta en facebook y no solamente para que bajen el libro pero sino que para que dejen las preguntas que la gente quiera que respondamos en el aire ok ya sabe amiga usted puede ir al facebook de marcelo vázquez y ahí lo puede encontrar y también en amazon está este libro de verdad se los recomiendo porque son cosas reales las que él menciona aquí no son cosas que no se pueden digamos como le dicen que va a perder el libro en 10 libras en 20 días no así que se los recomiendo gracias chao chao y y y y